Bueno, entre las novedades y ofertas tecnológicas en Aprecid, Dupont está presentando todas sus posibilidades que tiene con el Herbicida Alligate en un momento donde las malezas son un tema de preocupación de los productores. Estamos con Guillermo Marrone, responsable justamente, Product Manager del sector Herbicida de Dupont. Bueno, ¿qué tal Guillermo? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días, gracias por la invitación. Sí, como decías, estamos acá en Aprecid con una participación importante porque creemos que la problemática hoy lo amerita, en el caso mío, que son los herbicidas y la problemática de malezas, todo el mundo sabe que se está poniendo cada vez un poquito más complejo con el tema de las malezas, así que bueno, vinimos acá a Aprecid a presentar unos talleres que nos acompañan el ingeniero Juan Carlos Papa y el ingeniero Marcelo de la Vega del Norte para hablar un poco de la problemática de malezas de la zona norte y centro del país y tratando de dar una visión integral del manejo de malezas. Muchas veces lo que nos pasa es que en esta sucesión de problemática de estas malezas aparecen nuevas malezas, problemas, y el productor es como que se va enfocando siempre en una sola maleza. Nuestra visión es que en la realidad a nivel de lote, un productor o un ingeniero o un colega tiene que manejar un conjunto de malezas y no solamente una. Por supuesto que hay una maleza siempre que es la más importante, pero generalmente tiene que manejar este conjunto de malezas. Un poco la realidad ha dado esta explicación, digamos, hace un par de campaña y decía, uy, ¿cómo combato la rama negra? Y después, hoy la verdad que ya no es rama negra, sino que es un conjunto de malezas que se entiende que hay que combatir integralmente. Exactamente. Por ejemplo, ahora está una problemática muy importante Amarantus en todo el país, creciendo muchísimo y va a seguir creciendo, pero nosotros también queremos meter lo que es el concepto de gramíneas. Si vos analizás datos de la REM, de Aprecid, de 12 o 13 malezas resistentes, 8 o 9 malezas son gramíneas, digamos. La Argentina tiene esa particularidad, la problemática de gramíneas también viene avanzando de una manera muy importante. Nosotros vemos con preocupación, y tenemos algunos datos de mercado, por ejemplo, cuando vos analizás el mercado de gramínicidas, post-emergentes, está creciendo de una manera realmente muy importante. Y esto tiene que ver con que por ahí el productor no está tan acostumbrado a usar pre-emergentes, que es necesario para controlar este tipo de malezas, y recurre solamente cuando ve la problemática al post-emergente. Y realmente esto es una cuestión compleja. Entonces, un poco queremos traer la visión esta, de decir, un productor tiene que estar preparado en su estrategia de herbicidas a controlar un conjunto de malezas, y es ahí donde Ligate, para nosotros, como un muy buen controlador de gramíneas, de este grupo de malezas, de la parte de semillas de estas malezas, es un complemento, o es una herramienta muy importante para el manejo de este tipo de malezas, y complementa muchas veces, por ejemplo, a los PPO, que son los necesarios para usar para el control de amaranthus, digamos. Esa es un poco nuestra visión, que el productor no vea solamente la maleza problema, sino el conjunto de malezas, digamos. ¿Qué semejanzas y diferencias hay en las distintas regiones? Digamos, la problemática del norte, ¿en qué se parece y en qué se diferencia de la zona más, zona núcleo? Sí, quizás el norte todavía está ingresando, ¿no es cierto?, lo que es el amaranthus ya en la zona norte, con el amaranthus palmeri. Otra maleza quizás que está creciendo, que por ejemplo empezó mucho, muy fuerte en el norte, pero que se está viniendo hacia la zona norte, son las cloridias, maleza que realmente estamos sorprendidos del nivel de problemática y de crecimiento, no creíamos que iba a avanzar de esa manera, ahí Ligate, por ejemplo, tiene una ventaja muy importante en el control premergente de esta maleza. Y después, bueno, tiene, por ejemplo, el norte tiene algunas gramíneas como Digitari Insularis, que bueno, ayer el ingeniero Juan Carlos Papa nos contaba que ya la vio en un campo a nivel de lote, acá en la zona sur de Santa Fe. Digamos, es como que se van globalizando, el hombre es el que muchas veces empezamos a traer con cosechadoras y demás, a esparcir mucho las malezas. Y realmente lo que vemos es eso, que muchas malezas que eran típicas del norte, como Papoforum, Digitari Insular y demás, empiezan a venir también hacia la zona sur. Y otra, por ejemplo, maleza que vemos que viene del sur hacia el norte, es la cuestión del raygras resistente al glifosato, Lolium, que antes estaba en una zona de Buenos Aires, viene al sur, y hoy viene creciendo más hacia el norte, metiéndose en Santa Fe o en Entre Ríos, digamos, ¿no? Bueno, Guillermo, muchas gracias. No, gracias a ustedes.